Esta huelga está convocada y solo exigíamos que pusiera el IPC encima de la mesa pero para entrar a negociar, para seguir negociando. Y la empresa hasta el lunes ni eso. Y el lunes nos hizo una propuesta que nos parece absurda y total. Vino a intentar dividir a la plantilla y lo que vino para proponernos es un IPC pero cerrado, sin más negociación. No nos daba otra acción más que acogernos a eso. Cuando en los momentos que van mal te viene a llorar y a pedirte el apoyo y ahora vemos que la dirección no se corresponde en los mismos actos cuando la empresa va bien. Este paro son tres días también, martes, miércoles y jueves. Mañana realizaremos una asamblea para ver qué movilizaciones con las que continuamos pero también destacar mucho a la plantilla porque el 100% de los trabajadores estamos en la calle. Solo entran jefes de departamento y fuente fuera de convenio, vamos, a la que no le has afectado el convenio. Entonces, agradecer también a toda la plantilla que esté aquí y que esté apoyándonos y también, pues eso, mañana me imagino que volveremos a convocar movilizaciones. No sabemos qué tipo de movilizaciones pero volveremos a convocar movilizaciones porque la gente quiere seguir movilizándose, quiere seguir luchando por lo que es suyo. Vamos, no es más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!